¿Cómo se ha transformado en la transformación digital? IBM se ha transformado en una empresa cognitiva y de cloud, de cloud híbrido. Las razones de que hemos adoptado esta transformación es para ayudar a nuestros clientes en la transformación digital. El tratamiento y la gestión de la información es fundamental para adoptar este tipo de tecnología. Desde IBM aportamos el valor end-to-end, desde la capa de infraestructura a la capa de software y a la capa de servicios, que ayuden a nuestros clientes a la adopción de soluciones cognitivas adoptadas en un cloud híbrido. Si hablamos de las soluciones de infraestructura, en la unidad de negocio que lidero, en la unidad de almacenamiento, estamos poniendo foco en soluciones flash, soluciones SDS, software defined storage y soluciones de objetos. Las soluciones flash nos facilitarán el acceso en tiempo real a la información. Las soluciones basadas en software, software defined storage, nos permitirán la adopción de soluciones de cloud híbrida, moviendo cargas de trabajo de on-premise hacia los diferentes cloud públicos. Y las soluciones de objetos nos facilitarán el archivado de una cantidad de datos enorme, a un precio muy reducido. Si hablamos de la parte de computación, en IBM estamos adoptando y estamos sacando al mercado nuevos sistemas de computación basados en procesadores Power, lo que facilita también el tratamiento de la información en tiempo real con unos throughputs enormes, pudiendo tratar la información tres o cuatro veces más rápido que nuestros competidores. Desde la unidad de software tenemos soluciones como Watson, Big Insight o soluciones de seguridad que nos habilitan la transformación digital y la adopción de estas tecnologías. Y si hablamos de los servicios, las unidades de servicios de IBM lo que ayudan a nuestros clientes es en la adopción de este tipo de soluciones end-to-end. Desde la puesta en marcha de las infraestructuras, el proyecto de transformación digital con soluciones cognitivas y además el poder mover los datos hacia soluciones de cloud híbrida. Por lo cual, IBM es una apuesta segura a la hora de que las empresas quieran transformarse en empresas digitales. En la jornada de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar las tecnologías cognitivas, los servicios cognitivos en esta era donde se generan gran cantidad de datos. Desde Informática al Corte Inglés estamos desarrollando casos de uso y utilizamos todo tipo de tecnologías cognitivas para nuestros clientes dentro del laboratorio de Big Data, Analítica y Geoanalítica. Las tecnologías cognitivas están ayudando a acelerar el proceso de transformación digital de las empresas y principalmente por dos aspectos. El primero es que permiten generar nuevos productos y servicios que aportan un valor añadido a nuestros clientes frente a la competencia. Y por otro, estos servicios cognitivos permiten unos ahorros en procesos que hacen mucho más competitivos a nuestros clientes. Voy a poner cuatro ejemplos de utilización de servicios cognitivos. El primero, en el ámbito de la educación. En el ámbito de la educación estamos trabajando con una universidad para definir un asistente virtual para alumnos, de tal forma que creamos un nuevo canal de comunicación, cuando antes simplemente utilizaban lo que eran chats o correos electrónicos. Ahora nosotros permitimos una interacción real entre alumnos y un sistema cognitivo y el sistema cognitivo es capaz de entender las intenciones del alumno y ofrecerle la información de apoyo que necesita. El segundo caso de uso al que me voy a referir es en el ámbito de la asesoría de los despachos de abogados. Utilizamos servicios cognitivos para ayudar en lo que son las due diligence y en la preparación de casos. Otro ejemplo donde estamos utilizando la tecnología cognitiva es en el ámbito de la salud. En este ámbito estamos utilizando sistemas cognitivos para ayudar a los pacientes, a los ciudadanos, en el proceso de autotriaje, siguiendo un protocolo, en este caso Manchester, para que ellos mismos respondiendo una serie de preguntas traducidas al lenguaje de los ciudadanos, no médico, sean capaces, el sistema, de dar un nivel de gravedad. Y a partir del nivel de gravedad se pueden realizar una serie de procesos dentro del ámbito de las urgencias médicas. Otro caso de uso es el relativo a los contact centers. Los sistemas cognitivos pueden ayudar tanto a los clientes cuando llaman a un contact center en aquellas preguntas sencillas, les pueden devolver, dar la información ajustada y también en los casos muy complejos, los sistemas cognitivos ayudan a los operadores a conocer qué documentación tienen que utilizar para atender las demandas de los clientes. Desde Informatical Corte Inglés estamos trabajando ya con sistemas cognitivos y estamos preparados para ofrecerlos a los clientes. Los sistemas cognitivos ya están en el mercado y están para quedarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!